Bienvenidos al show de Larry Vista ¿Cómo les parece que el futbolista Luis Moreno, miembro del Deportivo Pereira, decidió agarrar a patadas a una inocente lechusa en el gramado del Estadio Metropolitano de Barranquilla? El futbolista en cuestión, que definitivamente es excelente para eso de patear todo lo que encuentra por el suelo, es ciudadano panameño y ya se oyen voces en todas las redes sociales que lo castiguen, que lo extraditen. Nos parece buenísima idea esa última, que extraditen a Luis Moreno, el que patea la lechuza, y a cambio nos devuelvan a María del Pilar Hurtado, que también es experta en lechuzadas.